¿Qué es el lanzamiento del mercado binacional hoy viernes? El ministro de Imbustria y Comercio vino el martes e hizo una reunión con todos nosotros los comerciantes que la puerta iba a estar abierta, pero lo que él dijo es mentira. Aquí se hace lo que digan los guardias. Los guardias no están dejando circular a nadie en el centro, en el comercio, pero tampoco están dejando, se habló que los haitianos iban a llegar hasta ayer, tampoco lo están dejando pasar. Ahora mismo para nosotros pasa aquí, tuvimos que movilizar y llamar a un equipo entero para que nos dejen pasar. ¿Qué es lo que está pasando con los guardias aquí realmente? El monopolio de siempre, el monopolio de siempre. Nosotros tenemos camiones de vegetales, ahí están en el mercado, que eran con fin de traerlos para acá. Mirala ahora, aquí no se mueve nada, aquí está todo cerrado. Y yo no lo veo bien, porque eso fue una orden que iba a abrir, el mercado binacional iba a funcionar normal. Ni siquiera el paso peatonal, porque se había dicho que era el paso peatonal. Pero ustedes, mi morito, lo vieron, que no lo querían ni dejar pasar ustedes mismos, que son prensa.